como lo manifestó su despacho antes de hacer esa pausa para tomar la decisión y como todos sabemos y haciendo cálculos por decirlo de alguna manera por lo que a la vuelve pájaro la siguiente conducta no está ni siquiera cerca de escribirse un cálculo así somero estaría por ahí en el año 2026 y teniendo en cuenta que tenemos audiencia programada para la semana siguiente yo solicito precisamente para dar los cambios que sean necesarios que continuemos el día el día 18 es la semana siguiente y continuemos con esta con el curso de este judicial es mi petición